Y sabe quien soy, José Santana Y esta le gusta, a Carlos C. Martínez, a Jenny Way Él fue tu primer amor, eso yo lo sé muy bien Es difícil que lo olvide, él fue quien te hizo mujer Pero yo voy a luchar, para sacarlo de tu mente Porque aunque si tú lo quieres, ese hombre no te merece No sé si te has dado cuenta, que es un hombre sin valor Porque a una niña como tú, que le causa dolor Yo voy a seguir luchando, hasta que pueda tenerte Y cuando te entregue a mí, yo te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú, te lo mereces Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú, te lo mereces mami Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú, te lo mereces Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú, te lo mereces Porque tú, te lo mereces Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz